Día Domingo Comenzamos semana, y qué dicha estar en Día Domingo, Día del Señor. Un día tan especial para unirnos y escuchar al Señor abrirle de par en par las puertas de nuestra atención. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, de los versículos cincuenta y cinco a sesenta y nueve. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quienes lo habrían de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces, Jesús les dijo, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Ante Jesús, ante su palabra, tenemos tres posturas. O quedarse, o simplemente presentarse indiferente, o alejarse. Por eso Jesús quiere nuestra libertad. Por eso Jesús es contundente. ¿Ustedes quieren irse? A Jesús se le sigue en la libertad del Espíritu. Por eso hoy digámosle, no, Señor, nosotros no queremos irnos nunca de Ti. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas que necesitamos que Tú nos ilumines y que Tú nos ayudes y nos fortalezcas. Pero, Señor, nada ni nadie nos separará de Ti. Estaremos siempre siguiendo Tu camino de amor y de gracia. Que nos sostenga este sí al Señor, en esta semana, y ojalá el resto de nuestra vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.